Hoy día desde su paso operacional de Cianja. Bueno, vamos allá con nuestro Estrategic Command War in Europe. En una guerra que va francamente bien. Estoy bastante contento de cómo va. Hemos tomado el canal de Suez. Nos quedan allí unas poquitas de unidades. Británicas, defendiendo Oriente Medio, Oriente Próximo mejor dicho. Pero yo creo que las podremos liquidar con rapidez. En Rusia avanzamos, aunque no tan rápido como yo quisiera. Y nuestra flota de superficie, con nuestros submarinos, está intentando montar una celada en mitad del Atlántico mientras cierra las rutas de comunicación británicas con sus colonias y Estados Unidos. A ver en qué depara. Quisiera recordaros que son seis los destructores enemigos que nos hemos bajado. Y esos son muchos destructores. Bueno, un cuerpo. La guarnición. Piriki. Muy bien. Bueno, tenemos aquí unos cuantos policías que habrá que ir enviando hacia el frente. Vamos allá, antes de que se me olviden. Dice aquí la nota, finlandeses. Este, por si acaso. Para que se ponga ahí, cerrando esta posición. Si vienen por aquí, me pueden tomar este. Yo creo que les amenazo bastante ahí. No vamos a ir más adelante por ahora. Ahora, el invierno nos puede hacer cisco. Ahí estaría. Finlandia. Hecho. Vamos con nuestros barquitos. Vuelta a casa. No nos acabamos de comer. Un contacto ahí duro de casualidad. Venga, ahí tú a puerto. Dichosa de paso. Déjame, por si acaso, mejorar estas unidades. No vaya a ser... Hombre, la máquina no creo. Pero tengo que acostumbrarme a esto, porque las partidas online que estamos haciendo... Puede pasar cualquier cosa. Yo no me lanzaría una invasión de Noruega ni Jarto de Jumilla con esta cantidad de... De territorio con montañas que hay. Pero bueno, nunca se sabe. Aprovechamos. No tengo ningún barquito por aquí. Pero sí que tengo aquí un par de ellos que están en retorno. Bueno, este que está por aquí... Vuelta a la parte de abajo. Y estos quitecitos, ¿eh? No me motiva mucho tenerlos aquí con tan poco suministro. Pero vamos a aguantar un turno más ahí, ¿eh? Un turno más. Solo este. Porque están haciendo francamente mucho daño al enemigo, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Tú... Que se ponga a defender esa posición. Este que se ponga a defender, cae. Muy bien. Todos estos serán para ahí. Siguiente apartado. Ya hemos movido la flota. Pues ahora toca mover a nuestros amigos italianos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuperamos su flota y aquí... Vamos a terminar de recuperar su flota... ¡Estupendo! Flota italiana recuperada... Y nos vamos aquí al desierto... Por ejemplo este... Venga, y este... Nos abrimos camino con fuerza... ... ... ... ... Con mucha fuerza diría yo... Nos vamos aquí a Gaza por O'Connor... ... Recuperamos el antecarro... ... 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 Bien, hemos avanzado aquí con fuerza... Ahora sí que ya podemos decir... ...que el canal de Suecia es total y absolutamente nuestro... ... 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 no podemos. Pero sí que podemos asaltar con estos. ¡Muy bien! Tomamos Sebastopol. ¡Suscríbete al canal! No puedo unir tropas que no sean mías. O sea, de la misma nacionalidad. Bueno, pues tampoco pasa nada. Vale. ¡Casi! Vamos a dejar esos ahí. No vaya a ser que pueda recuperarse. Este no me gusta. ¿Dónde está? Que se retire un poco. No. 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 Venga, vamos a ver... Que se recupere ahí un poquito. Que se recupere ahí un poquito. ¡Qué gravísimo error! Creo que hemos perdido el primero de panzers. Déjame sumar más aviación a la defensa por si acaso. ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Joder! ¡Anda, que se pierde ese... menudo barullo! ¡Gracias! Vale, bien. Los huecos en mis líneas son terroríficos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Partisan. Empezamos por la zona sur. Vale, aquí no tengo que controlar ninguno. Veamos, este de aquí. ¡Vale! ¡Controlado! Este de ahí. ¡Controlado! Empezamos los dos. Aquí, controlada, controlada, controlada. Veamos por aquí. Al norte de Orell... No, al norte de Orell necesito una unidad de policía. Vamos a ver a Orell. Ah, sí, Orell. Al norte de Orell. No veía a Orell. Habrá que llevarla para ahí. Genial. Seguimos mirando. Esmolengs controlada. Esmolengs controlada. Vale, aquí. Pues no llego, ¿eh? Pues no llego, ¿eh? Nada, esperamos un poquito. Con los países bálticos, nadie. Bueno. Esta división va a hacer falta en el frente. Bueno, vamos a esperar un poco. A ver. Vamos a esperar un poco de investigación con nuestros amigos alemanes. Está a tope, por lo tanto, nos podemos concentrar en compras. Compras con nuestros amigos alemanes. Veamos cómo está nuestra cadena de producción. Tenemos en marcha dos generales. Un momento de ir trayendo carros de combate pesados. O tal vez aviones. Sí, vamos a traer aviones, yo creo. Lo primero, como siempre, nuestro cuerpo. Y otro general. Y otro general. Hola. Y otro general. Ahí no sé qué comprar, eh, la verdad. Venga, otra pieza de artillería. Y ya que nos da un antaere. Venga, otra pieza de artillería. Nos queda algo por mover. Todo lo italiano movido. Su flota empezará en breve a moverse. Bueno. Vamos a ir moviendo la flota italiana. Hasta ahí, porque después quedaría todos aquí el albur de estos acorazados. Muy bien. Venga, vamos allá. Con los británicos derrotados en Egipto y el Cairo, en nuestro poder hay miles de nacionalistas egipcios clamando por tomar las armas. Dí que sí, queremos a esos nacionalistas egipcios. Una posible emergencia infancionaria por parte de los aliados a lo largo de la costa norte de Francia. Muy bien. Muy bien, pues venga, construyamos las defensas del muro atlántico. Los grupos de poder de Turquía llaman a su país a unirse al viaje. Muy bien, habrá que hacer presión. El Grazzeppelin que lo habíamos comprado. Ahí aparece. Nos desorganizan un convoy. Vale, la tecnología de producción al 100% para Alemania. Muy bien, fíjate, en el 41 ya estamos casi casi con la tecnología industrial al máximo. Bien, bien. Vamos a ver si no perdemos la primera división. Que bueno, en cualquier caso yo creo que está perdida porque estoy pensando que sacarla de ahí es prácticamente imposible. Veamos qué hace el enemigo. Enero del 42. A ver si nos comemos. Pues toma golpe. Kachis se ha fortificado. Ha conseguido fortificarse. Por lo tanto hay que parar un poco. Kachis se ha fortificado. Kachis se ha fortificado. Es como un mucho más de ahora. Y se me haкладuzo en elasy. Y se, vamos a ver si nos ha hecho. Pues toma un poco. Y se, vamos a ver si nos ha llegado. En este momento lo está bien. Y se nos ha llegado. Y se va a la hora de hacer. Y se, vamos a ver si no perdemos la minábaga. Y se, vamos a ver si nos ha fijado. Y nos ha quedamos un poco. Y nos ha llegado con un poco. Ahí llega la flota británica. Toma, eso que te llevas. Uy, eso que me llevo yo. Perdemos un submarino. No, 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 no. Hemos perdido un U-Boat. Todo de una flotilla de U-Boats hundida. Bueno, aquí vienen nuestros amigos rusos tratando de contraatacar un poco. Son malas noticias, ya tienen dos ataques sus carros. Los ataques sus carros son iguales. Pero está más que liquidado. He contado como cuatro destructores por la zona. Cinco. Cree en el comando costero de Islandia. El invierno ruso nos golpea. Vale la pérdida de aquí de pepenas. Ahí es nada. Ahí es nada. Menudo golpe que nos han pegado. Pues nada chicos. Hasta aquí hemos llegado. Hacemos menos daño en los PPMs obviamente. El líder nacionalista indio Suhas Chandra Bose. Este es uno de los tíos más raros de la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo un héroe en su país. Está dispuesto a formar una legión de la India libre para ayudar a liberar su país del dominio británico. Muy bien. Pues venga una guarnición. Siempre es bueno tener una de polis. Nos llega un antaéreo. Otra guarnición. Los ingenieros. Llega Kesserling. Un cuerpo. Un ejército. Y una de carro rumana. Un montón de cosas que tendremos que despegar. Pero ya en el próximo turno. Ya en el próximo turno. Dejadme ver una cosita antes de cambiar. A ver si esto puede llegar ya a las afueras de Moscú. Pues aún no. Aún no. Pues seguiremos esperando. Seguiremos esperando. Nada chicos. Espero que os esté gustando. Si es así ya sabéis. Le dais ahí like. Si no estáis suscritos al canal. Os invito a que os suscribáis. Os recuerdo que vamos por 48 suscriptores. Si cuando. Mejor dicho. Cuando lleguemos a 50. Haremos un turno doble. No de una vez. Sino dos turnos en el mismo día. Pues nada. Sin más. Se despide. Pavía. Desde. Asturias.